Muchos son los vascos que tomaron la decisión de viajar a miles de kilómetros de Euskadi para cumplir con su compromiso solidario. Hoy vamos a conocer a algunos de ellos en distintas partes del mundo y vamos a acompañarlos en su día a día. Viajamos hasta Colombia, un lugar conocido por su encanto, cafetales, sabores y experiencias que emocionan. Situado en el extremo norte de Sudamérica, el país se caracteriza por una fusión entre naturaleza y paisajes paradisíacos, lo que convierte a Colombia en el destino perfecto para muchos. Su capital, Bogotá, está dividida por estratos, es decir, barrios clasificados en función al entorno en el que se encuentran. El pasado de Colombia está ligado a la reciente y famosa historia del narcotráfico y esto ha derivado en problemas de violencia, pobreza, desigualdad y, como consecuencia, la salud mental de muchos de los colombianos se ha deteriorado por estos y otros motivos. Un problema que también preocupa en Occidente. Hoy conocemos a una Navarra que día tras día ayuda a muchas de estas personas con pequeños granitos de arena, con conversaciones, talleres, para conseguir un cambio.